me encantó el set hambre me encantó que te gustó lo amé me encanta me encanta me cosa más fea pero una cosa increíble tiene que estar en estas deportes ya que no les gusta y escriben lo que son tim gloria y adiantre mira esto está explotado está explotado ahora que el eje feo más todavía ahora es que ahora es que mira ok el carro está bien yo lo dije en broma lo dije en broma lo dije en broma no ahora está bromeando ahora está bromeando no no escúchame yo lo dije en broma lo dije en broma lo dije en broma el carro está muy bonito en la realidad es un diseño completamente distinto no estoy a favor del diseño bendito cubano amigo de gloria y saludos no estoy a favor de él pero pero está bonito te voy a interrumpir te voy a interrumpir eso es y lo voy a decir así de simple acláramen dos un 2 40 modernizado míralo para que tú veas es lo mismo lo que hicieron fue mira tú lo soplaron mira lo soplaron se puso así un poquito más gordito la nariz la misma míralo bien para que tú veas lo que hicieron fue que los focos se los modernizaron de así y la parte de atrás adivina de qué carro es de todos los que están ahí en esa pantalla adivina de qué auto es lo de atrás los focos de atrás del del seta moderno del fair lady del 300 míralo es el mismo es el mismo no mira el caso yo me divorcio al otro día y llego en yola también mira para que tú veas qué es eso cómo es posible que tú no puedas ver que eso es literal un 2 40 no 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 de que un 2 40 sí eso lo sé eso sí se ve pero a la lengua eso sí se ve eso sí lo veo es lo mismo el color es lo que digo guau se arriesgaron a hacer una presentación de un de un color así porque eso es como es un amarillo neón de estos de paris cuando tú vas a un paris de esos de wu y tal y luces florescentes es así es más por mi música vamos a bailar ahora esto nos banca el copyright no no es verdad es verdad ok aquí vengo déjame decirte espérate ahí va el carro está bonito perfecto guau qué chévere pero mira mira lo que déjame poner aquí voy a poner unas fotos aquí rapidito nos vamos a salir nosotros pero es rapidito rapidito cuando tú miras esa foto de primera instancia tú ves un 350 tú ves un zeta tú ves un zeta sean honestos por favor yo lo veo yo lo veo y yesar acaba de decir lo que yo venía diciendo lo que yo estaba y lo dijo ahí parece un miata en esteroide nombre por mi madre santa que yacer estaba en mi mente por mi madre no hombre no ya sé el carro parece un miata parece un miata con esteroide y es la realidad no no parece un miata parece un miata mira 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 en la foto mira yo voy a poner la foto dime dime que no parece un miata de lejos no parece un miata si algo si algo óyeme bien lo que te voy a decir si algo yo le aplaudo a nissan con esta presentación de este modelo no no escúchame de este modelo tú sabes qué es que no perdieron su oye que no perdieron su adn como lo hizo el supra que eso no parece ni un supra bueno ahí sí el supra no parece un supra ok ahí gateamos pero pero espérate espérate no perdieron su adn tienes toda la razón pero el carro por ejemplo yo no soy fanático del frente de este carro no lo soy no me gusta ese frente que quisieron coger un poquito de cada uno de los carros este parece el 350 esa parte del frente parece un poco el 350 los focos díganme que eso déjame poner la parte frente ahí esa es un poco de la parte del 350 díganme que estos focos no parece el thunderbird en un momento hubo un thunderbird que parecía que tenía unos focos así la parte de atrás tiene un tiene tiene del 300 tiene el 300 pero también tiene el ferrarita esta rosa pero también pero también tiene del ferrarita esta rosa tiene las fotos del ferrarita esta rosa por los lados no 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 vamos vamos a igualar a porque eso acaba de salir de la mente no había preproducción mira pero yo no estoy diciendo que el carro esté feo yo no o sea no es yo el carro está muy bonito no perdió su adn que eso es lo más que me gustó pero le hubiese dado un toque un poquito distinto más agresivo en la parte de del frente del carro la parte de atrás me gustó mucho que ellos que no me gustan esos focos señor jesús ellos prácticamente lo que están haciendo es mi opinión de lo que yo pude ver de su presentación ellos están honrando sus modelos que traen que ya vienen ya esto es bien rápido esto es bien sencillo hashtag glory racing si eres team glory hashtag tap cars si eres team manolo así quiero verlo mira desborda en las redes por favor hashtag manolo hashtag glory racing si es glory el frente se ve raro dice wilson ramos por aquí wilson ramos tú vas con los new york meds tú eres búfalo el cacho de los meds dice por aquí bueno dice que no dice por aquí no like eric día me gustaría más agresivo dice reinaldo wilson ramos a mí tampoco reinaldo dice se ve muy femenino creo que sea muy femenino no no femenino mira déjame aclarar déjame aclarar algo a reinaldo reinaldo dijo que estaba porque no fue que dijo el comentario la que estaba como que muy muy conservador no se fueron agresivo ahí en ese sentido se la tengo que dar eso fueron conservador pero a la misma vez se arriesgaron y voy a decir en qué se arriesgaron a lo mejor usted dirá pero decidete mija no déjame aclarar una cosa explícame cómo es que es el límite 21 aclárame esto aclárame esto se arriesgaron en el sentido de coger partes de modelos que ya del 240 modelos anteriores del pasado en modernizarlos ahí es que ellos fueron agresivos saben por qué porque los puristas son bien chabones y al igual como el super hay otras marcas de autos que llevan años en el mercado a la hora de traerlos de vuelta de revivirlos están los puristas pendientes y son personas bien bien fieles a ese adn con este modelo pasa lo mismo también así que ellos se arriesgaron en traer un modelo modernizado porque no se arriesgaron en traer algo diferente como maybe a lo mejor hubiera hecho un hyundai que es más agresivo en ese sentido pero ellos no ellos dijeron vámonos un poquito conservador en la parte del diseño pero vamos a hacer una manera que sea modernizada y eso es lo que yo veo que ellos hicieron así saber lo más que me interesa me gustó aquí lo más lo más lo más lo más no pero lo más que esto es un prototipo que no es en la versión final de que está cerca va a ser la versión final de que está cerca de ser la versión final sí pero ahí va mira 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 chris chris rivera dice si cambian el diseño del bumper al frente puede que mejore él también tiene ese diseño sigue por aquí va a ser tap cars dice por aquí mira parece un ferrari testa rosa viste oye pero es que lo parece team glory por aquí se carla alvarado wilson ramo dice tap cars papito pavón dice feo feo por un momento pensé que era otra marca de carros si hubiese enseñado el vídeo donde se visualizan todas las ediciones anteriores no me hubiese dado ni cuenta dice félix dejen que saquen el mismo y vuelve otra vez milton milton es el futuro tranquilo vamos a por lo que tenemos aquí en frente ahora pocos parece un z4 entiendo tu línea entiendo tu línea pero pero no me encanta el vehículo lo que sí es que no entiendo tanto rasgo del 350 y el 370 no le dieron tantas líneas de diseño de esos de esos pero de lo demás me encanta que tenga diseños de generaciones pasadas y ahí es que ese es el detalle que a mí me gustó mucho de este carro perdóname lo puse en la en donde no era espérate eso es lo que me gusta mucho si si me movís es que estaba buscando el vídeo y ahora no lo encuentro ahora aquí está aquí está voy a poner esta fotito aquí mira en el caso a mí me gusta que se mantenga lo más lo más puro posible a los carros en el supra para mí es una decepción yo siendo un purista de toyota y siendo yo tuve un toyota supra en 1994 twin turbo rojo con interiores crema por eso fue que lo vendí porque era crema no me gustan los carros cremas por dentro no me gustan los carros cremas por dentro anyway ahí era automático siendo un purista supra para mí fue una decepción y es sigue siendo una decepción ver ese carro que no le llega ni siquiera el panel a donde del bonete al donde abre a las puertas donde llega ese carro para mí es como que un mini no me gusta punto a de que el diseño está bonito sí pero yo siendo un purista no me gusta ahora este carro no dejó no dejó atrás su herencia y eso está perfecto exacto pero es que tiene muchas cosas que como que yo lo veo tengo que verlo en persona una cosa es verlo en foto y otra cosa es verlo en persona yo lo veo y para mí tiene mucho rasgo de muchos carros en como dijeron ahorita el del miata el ferrari tastarosa el thunderbird a mí los focos no hay forma que yo vea ese foco así de noche como lo vimos ahorita que yo lo vea así de frente y yo no me parezca al al thunderbird se me parece se me parece mucho el carro está precioso y qué bueno que va a venir twin turbo b6 y transmisión manual que bueno con eso nada más con eso nada más ya toyota tiene que estar temblando ya toyota tiene que estar temblando con que va a venir con la transmisión manual con eso nada más se fueron lejos fíjate eso y prácticamente ellos van a traer este auto con transmisión manual porque yo lo que quieren que la persona tengo una experiencia directa con el auto yo tengo un sonido yo tú sabes que glori tú sabes que aquí nos quedamos en gasto glori tú lo sabes que nosotros hicimos nosotros mandamos a milton que nuestro agente 0 0 0 1 porque solamente tenemos uno mandamos a milton allá a japón y en las oficinas centrales de toyota ok allá estaba no perdón si estaba en las oficinas centrales de toyota en hong kong y tenemos el audio exclusivo de lo que hizo el presidente de toyota cuando el chinito este presentó el 35 el 3 el zeta nuevo el zeta el zeta nuevo habían dicho ciertos detalles exacto cuando cuando dijeron esto fue mera cuando él dijo discargo el beat twin turbo v6 from its original dna en it will come no voy a traducir en it will come y la mano en transmisión y el de toyota hizo con eso nada más con eso nada más él se echabó él dijo llamaron ambulancia llamaron a medio mundo llévatelo ellos están están tirando el supra con ofertas ahora mismo aunque en puerto rico lo venden por encima de precio ya el carro bajó la fiebre ya están en los dealers ya hay inventario normal ya lo están vendiendo en los 48 el precio que sea el sugerido que sea y tienen 0 por ciento de interés milton los otros días me envió uno que estaba en 42 mil pesos y estuve así tentado milton una mala influencia para mí milton una mala influencia para mí quiere que yo me compre un por otra vez yo lo sé pero no puedo milton no 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 pero es que se supera una peli digo que esto se mueve bien oye otro detalle que yo estoy segura que tampoco lo habías analizado y que muchos no lo han analizado adiantra aquí está tronando se escucharon algo fue un trueno oyeron adiantra aquí va yo voy es que estoy tan oscuro no veo nada pero es tu cumpleaños es tu cumpleaños está todo el mundo está celebrando para que tú veas viste papá mira algo bien interesante y que me gustaría digo si tengo a nissan aquí en este mire mira 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 míralos juntos míralos juntos mira los carritos juntos míralos ahí abajo ahora ahora están abajito nosotros dos juntitos parece mira el frente como se parece lo que hicieron fue modernizar los focos está así mira ese miata que bonito el lado de ese carro antiguo no y para decirte más para decirte más y lo voy a decir ahora si hay alguien que está escuchando quiero que por favor me tomen en consideración cuando ese modelo salga yo lo quiero probar y me gustaría probarlo en una pista porque honestamente para haber creado un modelo como este lo que es la suspensión las dimensiones el wheelbase y todas esas cosas todos esos detalles importantes a la hora de hacer su trabajo en la pista tiene que ser impresionante porque ese carro se ve hasta más bajito o sea que esa estabilidad a la hora de tomar una curva hacia el tomillaje eso se debe sentir espectacular y eso es algo bien importante que hay que tomar en consideración en este tipo de autos que son autos deportivos no solamente andar como viejito Manolo no papá no es o sea que tú digas o que este es un auto deportivo vamos a ver si de verdad que el gaspera y probarlo como es dice por aquí oficial oficial última hora esto es noticia de última hora está por acá espérate esto es noticia de última hora esto acaba de salir gracias a nuestro amigo reinaldo nos acaba de tirar el nombre oficial del nuevo auto nissan se llama niss el collage z el collage z así se va a llamar este carro ahí está ese frente parece un onda sere z diantre onda sere z ahí me perdí el híbrido ese de ellos que no pero cómo lo van a comparar con eso no 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 mini es por qué es esto no sé lo que dice aquí eso no lo voy a leer mini no sé mi wey hay adiantro el nuevo beatle será por el color tiene que ser por el color como fan de los zetas mira este es un purista de los de los de los de los zetas dice noel cortez como fan de los zetas y de los sx creo que nissan hizo un buen trabajo en general aunque parece una fusión del 340 y el 370 es que eso es me encanta cuando los puristas es una fusión porque escriben con sentido es una fusión por eso es que por eso es que reinaldo le puso el collage zeta en vez de dragon ball zeta pero prefiero que sea un collage zeta a que sea un auto ahí viene con motor ah dime respóndeme esa no no tienes toda la razón ellos hicieron el trabajo que tienen que hacer ellos hicieron oye mira me tienes con las manos atadas ahí porque yo no yo no si fuese por mí yo iría ahora mismito a toyota y saco el que habían diseñado que era grande que era enorme de grande que se veía espectacular eso no 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 la versión exacto no la versión mini que sacaron y no la iban a pasar por encima mira vamos a hablar un poquito rapidito aquí de lo que son los interiores parece un concepto Chrysler de los 90 dice Javier Zapata está buena esa mira el interior vamos a poner aquí la foto solita para que la gente la pueda ir viendo el interior me gustó mucho me gustó muchísimo en que tiene todo el panel digital lo vamos a ver ahí ahora todo todo el dash es digital y eso es algo que va a verse súper elegante la transmisión manual vuelvo y lo repito en Toyota este fue el comentario porque es que esto está a otro nivel así se ve verdad obviamente el carro tiene muchas cosas de sus autos anteriores yo no lo o sea eso no se lo despinta a nadie el interior me gustó muchísimo de todas lo más que me gustó fue el interior porque en el interior dijeron tú sabes que lo único que yo quiero que me le dejen son los tres relojitos de arriba que han tenido los últimos modelos desde el 300 Fairlady para acá de ahí en fuera no me le toques nada más correcto dice por aquí Noel Corternismo Forever lo comparan con Chrysler por el color amarillo bananita dice por aquí dice por aquí Ander Rivera y color banana la transmisión manual como nos gusta a los de la vieja escuela dice Noel Cortés cuando vi por primera vez pensé que era eléctrico yo también yo también pensé que era eléctrico tienes toda la razón Reynaldo estoy contigo ahí se ve tan moderno se ve tan moderno que tú dices diálogo un eléctrico no puede ser Jesús Ezequiel siempre tiene comentarios positivos aquí vamos a ver qué nos dice ahora dice hay un detalle que vi que no me gustó el ajuste de los asientos está en el lado derecho del asiento del conductor no recuerden que esto es un prototipo recuerden que es un prototipo digo posiblemente por el espacio puede que lo pongan ahí pero pues estos son prototipos muchas de estas cosas no van a terminar solamente tiene un cup holder no se dieron cuenta solamente tiene un cup holder mira pero te voy a decir una cosa y aquí ya sé que sé lo que vas a decir sé lo que vas a decir Gloria va a hablar serio espérate esto se puso serio espérate sí estoy seria ahora estoy seria ok espérate espérate Gloria se puso seria vamos a ponerle aquí el nombre estoy seria no quiero yo problemas sepan que es Gloria la que está hablando y por si acaso todos ustedes mira dale Gloria todo tuyo el piso es tuyo me callo gracias mi gente ese auto va a salir como ustedes lo ven que si le faltan ciertas cositas que si la parte de la salida de la parte trasera son detalles bobos pero ese auto exactamente como ustedes lo ven ese auto va a salir así y le voy a explicar porque yo estoy tan segura cada vez que saca un auto prototipo tiene que tener hay ciertos detalles que son muy importantes que ellos toman en consideración y que muchas veces no están bien formados cuando son detalles en específico lo que son por ejemplo retrovisores cositas así que ustedes ven que no están todavía definidos es que todavía el auto no va a salir exactamente como lo ven pero ya cuando muestran un prototipo que tienen retrovisores ya definidos un poquito los focos los focos de al frente otros detalles más que son sencillitos como tal que ya están definidos como lo es en este modelo ese auto va a salir exactamente como está no lo busquen 20 patas al gato ah que está muy larga la nariz a mi me extraña que ellos le piquen la nariz o sea ese frente y el auto como está desde al frente hacia atrás es exactamente como va así que Manolín lamento decirte que ese auto va a salir como está oíste Lulito mira ay señora mira ese interior los interiores ya están ya set Lori ahí va lamento decírtelo pero el carro va a recibir cambio el carro le tienen que por obligación le tienen que meter algo debajo de esos focos algo que ventile aire un face scoop lo que sea pero eso ese frente tiene que cambiar está bien pero el diseño no se lo van a cambiar loco ya eso es lo que es ah no no el diseño no el diseño tenemos que por que le pongan unas ventanitas por debajo aquí del foco pero no 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 ahí estamos claro el diseño el diseño no va a pasar no no va a pasar no no lo siento no va a pasar a mi me gustó el carro se ve bien no es que me lo compraría simplemente me gustó su diseño va overall 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 yo le doy un 5% un 6% y mala mía pero es que pensé que iba a ser un poco más más deportivo pero 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 más deportivo de lo que si pero más agresivo un frente un frente muy más más deportivo más agresivo como un como un GTR deportivo se ve pero 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 aquí es que viene el detalle bien grande ellos no pueden competir con el GTR no le pueden meter tanta cosa porque entonces el GTR no 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 lo vas a eliminar lo vas a eliminar porque recuerde vienen con dos turbos ok va a venir Twin Turbo B6 Twin Turbo el precio del carro yo no sé cuánto va a estar pero después que no me lo pongan muy por encima más de 10 mil dólares que un Supra yo no te lo compro no punto 10 mil más que un Supra no lo compro no no aunque ven que estándar no 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 mira Chris dice por aquí más agresivo una entrada de aire a los lados no vendría mal ves viste oye por fin por fin tengo team 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 cars tengo por ahí hashtag tab cars tienes esta vez algo ahí está bien se ve muy sellado el bumper en ese bumper va a cambiar dice por aquí la gente que le cambie la fascia y queda de guille el precio donde que donde creen que estará mano de vela no sé no sé yo no sé para mí con 50 vaya en Puerto Rico 60 pero en Estados Unidos como un 50 va a correr como el Supra en Estados Unidos papá yo mira más o menos aquí una pequeña descarga de parte mía esto pero eso es rapidito yo hubiese hecho callen 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 vamos silencio silencio mira yo hubiese hecho Toyota yo Toyota sacar el 86C lo saco lo saco punto tendrás un fanático que se yo afuera y hago una fusión como lo que hicieron con el Supra pero yo hubiese hecho Celica y entonces hubiese sacado el Lexus LC lo hubiese sacado 100% Toyota Supra eso hubiese sido yo si yo hubiese sido si a mí hubiesen dado esa oportunidad de diseñar ah que voy a va a pagar 100 mil por un carro sí recordemos que en el 94 en el 92 cuando el Supra rediseñó de lo que era la caja larga esa que parecía un avión del frente los Supra siempre tenían bonetes bien grandes siempre el Supra en el 92 cuando rediseñó empezó en 63 mil en el 94 66 mil estos son precios superiores de venta en Puerto Rico terminó en 72 mil si tú me tiras ahora un V8 con 400 caballos de fuerza con 350 caballos de fuerza yo te pago los 100 mil pesos porque es un carro que viene para los puristas si están pagando 115 por el GTR te van a pagar 115 por el Supra exacto exacto pero nada esto Toyota ya se acabó mi descarga gracias ok seguimos con el Z y la careta de ángel vamos ponla 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 así sonrisa ah no ese no era no no esa no es ahí voy madre que haga screenshot y empiece a hacer el stick que lo vieron yo soy el primero que lo voy a hacer mira que saquen el Zélica el MR2 ahí está el MR2 el 86 el 86 lo pueden hacer en un MR2 métanle el motor para atrás y hacen el MR2 que revivan el MR2 dice José Ortiz dice por acá bueno Glory que más tenemos que más que más